¿Qué tal? Ya estamos en directo. No he avanzado nada, a ver, espérate, vale. No he avanzado nada. Esto era la tableta donde tú le das y empieza el tiempo. Y así queda, pues volvemos a empezar, porque me había quedado ahí. Y como siempre, como estás viendo, yo no soy muy buena en parkour, que digamos, ¿sabes? A esto de aquí, porque lo conseguí, que en sí conseguí llegar hasta aquí, pero no conseguí llegar hasta ahí. Como que hay que saltar. Me caigo otra vez, porque soy así de torpe. Hay que botar en el... Otra vez me caigo. Perfecto. Hay que botar en el... ¿Me va a dejar? Espérate. A lo mejor en la música. Yo escucho otro de la música. A lo mejor en la música. Sí, en la música. Puedo conseguirlo. Espérate, 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 espérate. Casi, casi, casi. Yo creo, yo creo que tengo que ir a toda prisa, ¿eh? Yo creo, yo creo que tengo que ir a toda prisa. ¿Tú qué crees? Que hay que ir así. El parkour... Bueno, el parkour este se llama en espiral. Un seguido, vale, vale, por favor, por favor, por favor, por favor, espero no caerme, porque si me caigo, tengo que volver a empezar. Mira, a ver, esto, por si te lo preguntas, es como un trampolín. Tú saltas y rebotas. Y no rebota. ¿Sabes? ¿Se lleva así? Oh, sí, se lo ha hecho, se lo ha hecho, se lo ha hecho. Vale, 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 vale. Vale, 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 espera. Para, 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 para. eeeeh espérate ahora tengo que ir espérate y me quemo otra vez no otra vez no y la lava quema y la lava quema no 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 oh oh casi 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 aleja lo he conseguido lo he conseguido vale espérate y esto tuchu y el tren tuchu para 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 pero vamos a ver si yo no ahí no ahí no tengo que ir yo ahí ahí no tengo yo que ir vale entonces estoy aquí no estoy aquí entonces yo tengo que coger la vagoneta no supuestamente pero si no tengo vagoneta a ver si hay que saltar hasta aquí había que saltar hasta ahí había que saltar vale 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 no sé que he hecho vale no me preguntes pero vale cuando hay 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 vale vale lo conseguido lo conseguido lo conseguido lo conseguido vale 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 entonces de aquí tengo que saltar hasta aquí y de aquí aquí no me lo creo que lo tenía tú que lo tenía que no tenía lo tenía lo tenía y vale creo que vale vale ya sé dónde está el truco del slime no tengo que saltar o sea no tengo que darle al vale creo que el truco es ese no tengo que darle al espacio porque si le doy al espacio el muñeco se supone que ya salta de por sí si yo le doy al espacio estoy avanzando porque ya le voy pillando el truco de esto vale 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 ahí ahí ahora tengo que ir aquí y ahora tengo que ir a al botón no hay que darle no sé que creo que tengo que ir para allá no ostras pues sí estoy avanzando y no sé cómo ostras que el hielo resbala el hielo ay 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 que está resbalando claro es que el hielo resbala cuidado cuidado ay 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 espérate puedo saltar ahí directamente bueno no no me la voy a jugar o sácate no ves que te caes pero que hace boludo perfecto 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 no me digas que no 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 vale menos mal menos mal que esto amarillo no no te mata porque si el clima es así ya me veo aquí tropecientas veces empezando el mismo el mismo nivel que por cierto estoy avanzando estoy avanzando y no me lo creo y es que soy mala eh yo creo que hemos mejorado estamos mejorando bastante otro checkpoint gracias gracias amigos menos mal te imaginas que consigo llegar hasta arriba en el directo no sé cuanto más pronto lo digo el muñeco más pronto se cae tengo que saltar uuuh la que se está liando aquí la que se está liando vale 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 yo creo que voy yo creo yo creo yo creo que voy avanzando eh creo yo que vamos claro es que hasta allí no puedo ir hasta allí no puedo ir y claro hasta ahora 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 como llego yo ahí ve así a ver si salto yo así uuuh jipo 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 gracias bien 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 estoy avanzando que me quedaba aquí socorro espérate no creo que tenga que hacer esto verdad y paginas no no tengo que hacer eso tengo que llegar hasta aquí arriba y saltar entonces ahora yo creo que que no sé por dónde tengo que tirar no sé por dónde tengo que tirar porque aquí no me vienen indicaciones de lo que tengo que hacer sabes al loser que tengo que pasar no me digas que tengo que pasar por aquí no me digas que tengo que pasar por aquí a que soy un genio a que soy un genio a que soy una li... a que... no me digas tú uuuh lo he adivinado tú lo he adivinado que lista soy que lista soy que lista soy vale una vale espérate a ver vale llevamos una hora una9 una hora aquí esto es un vicio eh vale 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 espérate entonces de aquí salto aquí arriba aquí y aquí y me caigo al suelo ves esto me ayuda de tal manera que si yo me caigo puedo Puedo volver a subir por aquí, vale, perfecto Aquí, saltar, madre mía lo que estoy liando aquí Y voy a ir para allá Yo creo que es hacer eso Vale, entonces voy a hacer eso, espérate No, 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 lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal ¿No va a saltar? Espérate Vale, 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 lo he conseguido, lo he conseguido Vale, vale, perfecto, me vuelvo a caer porque soy así Vale, vale, todo mal Todo, todo mal Tengo que volver a empezar, todo empezando desde aquí Tengo que empezar desde aquí Madre mía, todo lo que estoy avanzando en este parkour Pero sí, estoy avanzando Vale Estoy avanzando Oh, como mola eso Como mola eso ¿Se podrá craftear eso? Se podrá craftear Craftear Caca 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 Taca Checkpoint Bien, bien, bien Bien, bien, bien Voy avanzando Voy avanzando Me parezco una rana saltando con estas cosas Me parezco una rana Crack Crack No, lo vi que iba Con lo vi que iba, tú Espérate Tengo que saltar, yo creo que de aquí Vale, tengo que llegar hasta allá arriba, ¿vale? Entonces Si el muñeco me deja Ah Son plantas que tienen No, perdón, son plantas Que hacen trampas O sea, no, perdón, que tienen trampas Porque Se tumban No, pero a este paso No voy a llegar, wey A este paso no voy a llegar Que rabia me está dando Que rabia me está dando Que no puedo subir No, 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 no Ese es el tiempo que llevo yo Haciendo el parkour este Ese es el tiempo que llevo yo Haciendo el parkour Este Más de 2600 minutos Se va a decir, ¿sabes? Segundos Ves, las plantas se van Se van doblando Son muy simpáticas ellas Si hubiera aquí un checkpoint Pues yo Me llamas tranquila, ¿sabes? Tengo que saltar hasta ahí Tengo que saltar Ahí No, no, no Otra vez No sé cuántas veces En serio No sé cuántas veces No sé cuántas veces He vuelto para atrás El ángulo Perfecto La perspectiva A ver A ver ¡Oh, Scorpix! Sophie ¿Qué tal? Hola Imitando mi acentuario Bueno, como puedo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Perdón por llegar un poco tarde Extrañaba estar aquí Ya vengo Voy a... ¡Ale, vale! ¡Oh, Scorpix! Yo también te he echado mucho de menos Yo también te he echado mucho de menos ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Yo estoy intentando Intentando Pasar esta parte del parkour Me ha hecho mucha ilusión Que estés aquí, la verdad Que sigas aquí apoyándome Vale, 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 vale ¿Ves? Entonces tengo que llegar Hasta allí Vale, y ahora En teoría Tengo que saltar hasta ahí Pero No sé cómo hacerlo Para llegar hasta arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Casa, sí, casi, casi! Llego Hasta esa esquina A no ser que salte ahí Y se salta aquí ¡No! Por poco, tú Por poco He llegado a la conclusión Que no tengo que saltar ahí Tengo que saltar aquí Que está más cerca Y entonces ya Me voy para aquí A la escalera Y... Casi me caigo Pensaba que me iba a caer, tú Pensaba que me iba a caer Vale, ahora sí, ¿no? Vale, 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 vale Cuidado 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 Vale, 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 vale Espérate Y ahora Espérate No me digas que tengo Tengo que... ¿El slime funciona debajo del agua? ¿En serio? ¡Oh! Sí que funciona Yo pensaba que no Yo pensaba que no Tú Gracias Tengo que volver a empezar de nuevo Menos mal que hay unas escaleras ahí No No En serio En serio Tengo que volver a empezar ¿Pero qué dices, loco? Eh, desde aquí, ¿no? ¿De aquí? Menos mal Menos mal Yo ya me había asustado Pensaba que tenía que empezar Pensaba que tenía que empezar Desde lo de las plantas, ¿sabes? Y yo me había caído Ya de miedo A ver, espérate Ahí Vale Que quería pisar el... El shift Para no caerme Cosa que me iba a pasar casi ahora mismo Espérate Ahí Vale Me como la barra, ¿sabes? Ahí Vale Vale No sé qué estoy haciendo No me preguntes Tú, 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 tú solo observa, ¿vale? Tú solo observa ¿Y el checkpoint? Yo quiero el checkpoint ¡Ostras! Tengo a punto de reaparición Ah, pues yo me lo guardo, eh Guardar, 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 guardar Guardar No tengo ni la mar de motel Hay que bucear Hay que bucear No puedo hacer nada O sea que ¿Y aquí? ¡Yop! El fuego quema, chicos El fuego quema No os pongáis encima de la hoguera, eh Que os quemáis Mi inteligencia, dice Que tengo que saltar hasta ahí ¡No! Mi inteligencia Se equivocó Por cierto, las velas Estas son bonitas, eh No hay que colarse ¡Uuuuuh! Te juro que no tenía ni idea Increíble Te juro que no tenía ni idea Ni la más remota idea De lo que iba a pasar, eh Te juro que no tenía ni la más remota idea ¿Tú sabes lo que estoy descubriendo yo aquí? Flipas, ¿sabes? ¡Uuuuuh! Oye, no se puede hacer trampa No puedo saltar hasta allí ¡No! ¡No se puede! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! No sirve No sirve lo que he dicho yo Pues nada Tengo que seguir por aquí Por aquí Pam, pam, pam Pum, pum, pum El mejor circuito del mundo, eh El más simple del planeta Pum, 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 pum ¡Hala! Ya está ¡Vamos! Y me caigo Claro que sí Y somos clavaditos, eh Clavaditos Somos expertos Expertos en parkour Ahora, espérate Eh Germán, si estás viendo esto Te reto Hacer lo mismo que yo A ver si lo consigues A ver si lo consigues ¿Te imaginas que lo hace? A mí me... Te juro que a mí me da un jabacucu, eh A mí me da algo A mí me da algo Pasarle este clip Pasarle este clip A Germán Garmendie Y que... Y que cumpla mi reto Germán Te reto a hacer este parkour Es un parkour De espiral Ya que eres experto Como yo En parkour Que somos iguales Eh... Pues venga Pero bueno No pasa nada No culpemos al muñeco, eh No culpemos Para nada Al muñeco, eh Que no tiene la culpa No tiene La culpa De ser tan torpe Vale, vale, vale Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo ¿Te imaginas que consigo Pasarme todo el mapa? A mí me da algo Yo ya he cumplido, eh Yo ya Te aseguro que yo ya Habría cumplido Eh... Espérate ¿Dónde tengo que ir yo? Ah, vale Por aquí Es que no sé Si tengo que Yo creo que tengo que ir aquí, ¿no? A los... ¡Aquí estamos! Vale Entonces Tengo que saltar ¡Oh! Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tenía Lo tenía Tú Lo tenía Lo tenía Güey Lo tenía Eh... Tengo que ir Por aquí Por aquí Parece fácil Ir, ¿verdad? En serio Pero no es nada fácil, eh Al agua Madre mía Madre mía Espérate Voy a hacer desde aquí Uy 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 Que se me complica esto Que se me Que se me complica Espérate Espérate Ahí ¿Aleja? ¡Aleja! No sé cómo estoy consiguiendo esto No sé cómo estoy consiguiendo No me lo preguntes Porque no soy experta En estas cosas Como estás viendo Como estás viendo No soy experta Yo solo Yo solo sigo El camino El camino de la vida Sí, pero Te voy a saltar ahí Mi intuición me dice ¿Qué tengo que hacer esto? ¿No? ¿Correcto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicón, chicón! ¡Chicón, chicón! ¡Chicón, chicón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ostras, Pedrín! ¿Dónde me he metido? Déjame ¡Oh! Vale, 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 vale No sé cómo estoy avanzando No sé cómo estoy avanzando No me preguntes Esto no es nada, ¿sabes? Esto no es nada Vale, tengo que llegar Hasta... No sé Yo tiro para adelante ¿Vale? ¿Por aquí? Guarda, 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 guarda ¡Guau! Espérate Tengo que saltar Ahí Uy, 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 uy Espérate, espérate Que esto es un peligro Esto es un peligro ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, vale Gracias Gracias ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Uuue, uue, 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 uue! ¿Por qué no avanza? ¿Hola? ¡Ostras! ¡Que era una trampa! ¡Que era una trampa! Estas lámparas molan mucho, eh Me gustan Ahí voy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que el suelo es lava Que el suelo es lava Ya sé que no está viendo casi nada Yo tampoco Pero Vale, creo que aquí Tengo que Bajar ¡Uuuu! ¡Chekpoint! Gracias, gracias, gracias Perfecto Yo creo que era eso Lo que tenía que hacer, ¿no? ¡Ostras, no! It was at this moment he knew He fucked up Vale, desde aquí ¿Vale? Entonces tú Vale, 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 vale Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien Era eso, era eso, era eso No, 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 no me lo creo No me lo creo Tengo que... No, no, vale, aquí, aquí, aquí puedo subir Aquí puedo subir Aquí puedo subir Puedo continuar Por aquí Vale Podemos... Esto te sube ¡Qué fuerte! ¡No, no, 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 no! Tengo que saltar para el otro lado Tengo que saltar yo para el otro lado Déjame que cambie la música Un momento No sé si se escuchará Vale Ahí estamos Ahí está la música Ahí estamos Perfecto, 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 perfecto Maravilloso Maravilloso, maravilloso Vale, 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 vale Vale Lo estoy haciendo bien, eh Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que lo estoy haciendo Bastante, bastante bien ¿Qué tengo que ir por ahí? ¡Tú! Que iba bien, tú Que iba bien Yo lo había conseguido Vale Vale ¡No! No, 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 no Casi lo tenía Tú, casi lo tenía ¡Oh, oh, oh! Checkpoint ¡Ya! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Bien 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 Vale Aquí hay unas escaleras Perfecto Podemos subir por aquí Podemos subir por aquí Podemos checkpoint Otra vez Vale Vale, vale Uy, uy Como resbala este hielo ¿Cómo resbala el hielo este? Vale Hay que ir hasta allí Hay que ir hasta allí No sé cómo he llegado hasta aquí ¿Vale? No me preguntes ¿Saltar hasta aquí? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy complicado no 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 amatista creo que es, vale ahora tengo que saltar hasta ahí, vale checkpoint, perfecto vale vale, vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vale sube aquí, no aquí, donde las ranas ahí estamos no ahí y subirme a esta plataforma ahí, vale por fin, por fin he tardado solo un siglo en subirme ahí gracias otro checkpoint madre mía espero que no espero no estar yendo para atrás porque si no me tiro no se como lo estoy haciendo pero estoy avanzando estoy avanzando otro checkpoint vale no 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 lo he hecho mal 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 por hablar tengo que saltar ahí arriba tengo que saltar a la valla a la valla que hay aquí vale entonces tengo que ir aquí nooo tengo que ir aquí para saltar a la valla y de la valla tengo que ir saltando hasta aquí arriba ya sabes lo que te quiero decir ahí estamos ahí estamos ahí estamos una altura considerable el muñeco pues ahí, ahí se quemó el muñeco no 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 no